Perdón. Mira, aquí hay agua, ¿eh? Mira allí, tío, la cascada. ¡Ah, y no se mora! ¿No? No. Aquí ya la hostia de agua, ¿eh? Es un problema. Ah, piensa que estás en vídeo, así, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, tío, qué bueno. Mira la cascada, tío. Sí, 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 sí. Qué bueno. Siempre que duje eso, comienzas a dar una tabela, ¿eh? Sí, está mi cariño.